muchos han oído hablar de ella pero te lo aseguro que son muy pocos los que la han podido disfrutar aquí, aquí yo te vengo a platicar, aquí yo te vengo a contar y voy a tratar en este vídeo de imitar lo mejor que pueda usando mis recursos que están a la mano para que tú puedas ver a este hermoso ejemplar, este platillo suculento esta hermosura que en la ciudad de México se vino a inventar estoy hablando si de la famosa guajolota o también conocida como torta de tamal si has llegado hasta esta parte del vídeo muchas gracias comparte y dame un like para comenzar a hacer nuestra famosa guajolota un tamal tenemos que agarrar ya sea rojo ya sea verde ya sea hoja de maíz o también hoja de plátano eso no importa lo que importa es cómo va a ir quedando nuestra rica guajolota aquí se los voy a freír un ratito pero no piensen mal estoy hablando del tamal bueno pues vamos a ver miren este espécimen otra vez en plena acción cómo corta ese bolillo cómo corta ese pan aquí está formando la mítica la leyenda la única la famosa guajolota que nos viene a conquistar su elaboración es muy simple sólo necesitas un bolillo y un tamal como lo puedes ver en pantalla así así te las venden en la ciudad de México así quedan las famosas guajolotas o tortas de tamal pero a mí a mí me gusta ir un paso más allá yo aquí freí el tamal como se lo había comentado así así me gusta hacerlas a mí con bastante salsa verde la que ya previamente nos pusimos a preparar lleva queso fresco y también le voy a poner poquito de crema a mí me gusta que esté así picosa jugosa suculenta esto es un manjar la comas como yo o la comas original te lo aseguro que esto te va a encantar una vez más hemos llegado al final hasta luego hasta la vista